¡Tú tienes la llave de mi corazón! Corazones enamorados esta noche y con mucho cariño Y para la pequeña Chia Chi ¡Somos la gran banda de Chino! Me he dejado las puertas abiertas por esa unidad Tú quieres volver y te espero contra la ventana Y con las ganas de volver Y no me importa si vienes marchado Y por los besos de otro querer ¡Y como dice! Tú tienes la llave de mi corazón Las puertas abiertas están Vuelve pronto mi amor Que hace días que te espero Tú tienes la llave de mi corazón Las puertas abiertas están Vuelve pronto mi amor Que hace días que te espero Oh, no ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡A bailar! ¡A bailar con canta excelente! ¡Tú tienes la chava de mi corazón! Así se llama esta canción ¡Gózalo! ¡Disfrútalo! He dejado las puertas abiertas No sabía que tú quieras volver Y te espero contra la ventana Y con las ganas de volverte a ver Y no me importa si vienes manchado Ni por los besos de otro querer ¡Tú tienes la chava de mi corazón! ¡Las puertas abiertas están! ¡Vuelve pronto, mi amor, que ese día se detesté! ¡Tú tienes la chava de mi corazón! ¡Las puertas abiertas están! ¡Vuelve pronto, mi amor, que ese día se detesté! ¡Vuelve pronto, mi amor, que ese día se detesté! ¡Las puertas abiertas están! ¡Las puertas abiertas están! ¡Vuelve pronto, mi amor, que ese día se detesté! ¡Las puertas abiertas están! ¡Las puertas abiertas están! Mucho cariño para ti ¿Y dónde están las mujeres que han venido solitas? Que levanten la mano Saludamos, qué linda Ok